¡No perteneces! ¡Todo oso pertenece aquí! ¡Pues vamos! Te damos la bienvenida, ya somos la gran familia Amigos, vamos haciendo, dando y recibiendo Y todo aquí es tuyo Te damos la bienvenida, felices de estar en familia Es nuestro festival y lo más especial Es nuestro festival y un total Y con lo de hermanos, difícil de explicar Y con la mejor amistad, lo vas a celebrar Y hoy es por ti, lo que mañana es por mí ¡Pues vamos! Te damos la bienvenida, ya somos la gran familia Es nuestro festival y lo más especial Es nuestra unión total Recuerdas a los que se fueron dentro del corazón Con amor se hace el futuro Con historias y con ilusión Que se guardan en una canción No estuve yo en ningún lugar Tan hermoso y tan apacible No hay nada que se pueda comparar Se lo pienso, creo que es un imposible Y increíble Lo siento tan familiar Me enseña cómo ser y amar Te damos la bienvenida, ya somos la gran familia Amigos, vamos haciendo mal y recibiendo Y todo aquí es tuyo Te damos la bienvenida, felices de estar en familia Es nuestro festival y lo más especial Es ser amigos Es nuestra unión total Te damos la bienvenida, felices de estar en familia ¡Suscríbete al canal!